¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sexo masculino, entre 50 y 55 años. Tiene días en el agua, está muy hinchado y muy descompuesto. Bueno, pues hay que tomarle las huellas digitales, revisar muy bien el cuerpo, a ver si logramos identificarlo cuando menos. Inspector, el cadáver presenta demasiadas heridas. Necesito hacer análisis patológicos profundos de piel y tejido. Pues hágalos. No tengo el equipo necesario en el laboratorio, inspector. Sofía, ¿cómo estás, doctora Capellán? Oye, te quiero pedir un favor. Ay, Marcy. ¿Qué ganas de ponerte este color rojo, piruja? ¿Piruja? Si soy toda una florecita de azalea. Sí, de azalea, piruja. Oye, ¿dónde está el negro? Quiero que me traigas cigarros. Deja de pedirle que vaya a comprarte tu vicio. No me gusta que se junte con los vagos del estanquillo, Marcy. Sí, si de por sí se la vive todo el día Pacheco. Ay, cállate, babosa. Ay, que no te toquen a tu bebé, pero un día de estos, un día de estos te va a hacer abuela, ¿verdad? ¡Vaya, tonta! Oye, ¿y te gusta el de la esquina? Ah, pues tienen lo suyo. El otro día, me invito a una chela. ¡Ah, ya está, rápido! Buenos días. Qué cara. Me corrieron. ¿Tan temprano? Te peleaste con Juan Antonio. Me corrieron del consultorio. ¿Y por qué? Porque la enfermera del doctor puede contestar las llamadas. ¿Y ahora? Sí, te acepto el cafecito. Gracias, Suñe. ¿Y tendrán lo de la renta? No, Concha. La verdad es que, pues, nosotras no hemos conseguido nada. No, pues, si por eso Laura está viendo lo de los rayos y el tinte, para ver si por ahí. Y luego a mi negrito, pues, no, no, no le dan nada. Ay, es que ya no sé qué hacer con ustedes, ya no sé cómo ayudarlas. Y ahora sin trabajo, pues, menos. Ya saben cómo es Juan Antonio. Él, cuando se trata de dinero, desconoce a su familia. Concha, pero aquí su única familia eres tú. ¿Nosotras qué? Tú eres su mujer. Yo solo soy un mueble. Ya, tranquilo. ¿Cómo haces esto, Orduña? Agua que no has de beber, déjala correr. Ya, no seas maricón. Te aviso de la siguiente. Ya, hombre, tío. No se desanime. Mañana nos reponemos, va a ver. Ya veremos. Perro de mierda. Maldita suerte la mía, carajo. ¿Qué haces aquí? Digo, a esta hora. ¿Qué? ¿Qué te vas a llevar hoy? Ya no hay vajillas. Ya no hay cuadros. ¿Cuánto perdiste? Mira, princesita. Hace 15 años que estamos juntos. Y tú siempre has sabido que a mí me gusta jugar un poquito. Y en esto se gana o se pierde. Sí, claro. Pero por lo visto, pues, a ti todavía no te ha tocado ganar. ¿Y a ti qué te importa lo que yo gane o pierda, eh? ¿En qué estás apostando, Juan Antonio? En peleas de perros. ¿Cómo ves? ¡Guau! ¡Guau! Eres un cerdo. Cerdo tu sobrinito consentido. Muy sabelotodo. Pero escogió a un perrito maricón que no aguantó ni dos mordidas. ¿Te estás llevando al negro a tus asquerosas apuestas de perros? Sí. Tiene el cerebro chamuscado de tanta basura que se mete. Ey, 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 esos candelabros son míos. Mi mamá me los regaló. Pues dale las gracias a tu mamacita de mi parte. Y también a tus hermanas. ¿Mis hermanas qué tiene que ver en todo esto, eh? Si me pagaran los tres pesos que les cobro de renta. Par de mantenidas. ¿No crees que soy idiota, eh? Sé muy bien que pones dinero de tu sueldo para ayudarlas. Pues si así pasó, ya no va a suceder. Me corrieron. ¿El trabajo? ¿Y cómo le vas a hacer ahora? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Con qué? Para tus gastos, digo. Tú perdiste la ferretería. La ferretería la vendí porque no dejaba. La perdiste como has perdido todo. Pero que no te ves en un espejo, ¿eh? ¿Qué me te... Suelda? Suelda. Suelda. Esta casa... es mía. Y toma lo que hay dentro. Te voy a apostar a ti. Capaz que tengo suerte. ¡Hasta te pierdo! Voy a apostar a ti, Conchita. ¿Entonces qué? ¿Los hacemos con chorizo? Me da igual. Ah, bueno. Uy. Ahí viene aquella y viene enchilada. ¿Otra vez? Hola, tú. ¿Y tu hijo? Está dormido. Es que pobrecito anoche trabajó hasta tarde. Oye, ¿qué te pasa? Con que en las peleas de perros, ¿verdad? ¿Eh? ¿Pero qué te parece, hijigota? ¿Eh? ¿Qué te estás creyendo? ¿Eh? ¿Tarado? ¿Qué? Espera, ¿quién es perrofadón de loco? ¡Cóntale! ¡Cuéntale a tu mamá dónde estuviste anoche! ¡Cargando cajas! ¡Cargando cajas! ¡Mentiroso! Estuvo con su tío en las peleas de perros. ¿Qué? ¡Para eso sirves al cahuete! O sea, ¿qué me lo pidió? ¡Ay, qué me lo pidió! ¿Lo hiciste de gratis, verdad? ¡Ganaste mucho dinero! ¡Ay! Al niño, Juan, le paga con marihuana. ¿Qué? ¡Oye! 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 ¡Oye, pinches locas! Doctora Capellán, le agradezco que nos hayan permitido venir a sus instalaciones. Siempre es un placer apoyar a los colegas tan queridos como Mario. ¡Adelante! ¿El cadáver está listo? ¿Colega, le cedo el honor? Encantado. Permiso. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pista? No, ninguna, por lo pronto. ¿Otra vez? Se llevó los candelabros. ¿Los de mi mamá? ¿Por qué le pasa? Lo voy a dejar. Concha, no digas tonterías. Llevas 15 años con ese hombre. Mejor échale cabeza, ¿no? No sé, ya le eché cabeza, por eso estoy diciendo que lo voy a dejar. El que te va a dejar, pero la calle es él. Ustedes nunca se casaron. Pero he sido su mujer durante todos estos años, así que por ley me corresponde lo mismo que si fuera su esposa legítima. No, pues entonces sí, sepárate, pero nos quedamos con la casa. Ay, Marcela. ¿Se te olvida que por no pagar impuestos ni prediales, Juan Antonio nunca escrituró la casa? ¿Eso qué? Pues que legalmente la casa sigue siendo de su mamá, no de él. Pero si la vieja ya se murió. Marcela, de veras, Concha tiene razón. Lo que tienes de bonita, lo tienes de taruga. A mí la verdad es que la casa me importa muy poco. Por mí que se la quede. Eso dices ahorita. La casa nos interesa a todas. Así que tiene que haber un modo de que no salgas perdiendo. Yo creo que igual un día a estos te lo matan. ¿Ya ves cómo lo dejó mal pica la última vez que no le pagó? No sé cómo no lo mató al desgraciado. Encontramos boletas de apuestas, de carreras del hipódromo, boletas de quinielas, maquinitas, bingo, etc. Al parecer era un asiduo de todos estos lugares como el Ardiente, el Black Jack. Un jugador compulsivo, ¿no? Un ludópata. Pendiente Morán, intente hacer un retrato digital del rostro de la víctima. Y por favor, averigüe en sistemas a ver si no hay ninguna denuncia de desaparición que coincida con el cadáver. Sí, doctora. Y tenemos que revisar en esa zona todos los lugares de apuesta que nos lleven a el tipo este. Teniente, prepare el operativo y póngase a las órdenes del inspector Mondragón. Claro que sí, sí. Yo creo que se trata de una venganza entre apostadores. El tipo no pudo pagar y se la cobraron. No pudo pagar y se la cobraron. En la de Villas, malpica. Pues sí, a ver qué se puede hacer. ¡Concha! 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 ¿Qué quieres? Andabas otra vez de chismosa con tus hermanas. ¿Te hicieron enojar, mamita? No. Pues avísale a tu jeta, ¿eh? Porque la traes de tres pisos. No, 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 no. No te vayas, conchita. Perdóname, perdóname. ¡Chan! ¡Chan! Ah, no que no, mi chula. Ve cómo también se gana. ¡Mire lo que me traje! Los candelabros de tu mamita. ¿Hiciste de comer? No. Mejor, mejor, mejor. Porque hoy la señora come fuera. Ah, ¿eh? ¿Qué quiere, eh? Langosta. ¿Sabes qué es lo que quiero? Que ahorres ese dinerito en el banco. Yo no digo que no apuestes, Juan. Pero acuérdate que me quedé sin trabajo. Te estoy invitando a cenar, a celebrar. Sí, no, sí, sí quiero. Pero quiero que me prometas que no vamos a gastar todo el dinero. Eso no te lo puedo prometer. ¿Por qué no? Pues porque ya gasté en otras cositas. ¿Te gustan? Sí. Muchísimo. Ay, Juan. Hace tanto tiempo que no me regalabas un vestido y unos zapatos. Bueno, nada. Gracias. Gracias. No, 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 no. Yo contesto, yo contesto. Ve a vestirte, ándale, ándale, ándale. Póngase chula, mi reina. Para que se estrenen su vestido. Diga. ¿Qué onda, Marquita? Ajá. Ajá. Es que... ¿Ahora? Diez mil pesos de entrada. ¿En serio? A ver, espérame, espérame, espérame. ¿Sabes? Pues yo creo que sí te caigo. ¿Qué? Oreni. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ves como yo tenía razón? Eres una salia piruja. ¿Juan? ¿Juan Antonio? ¿Juan? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? No, no me lo vas a creer, 7 a 1 pagaba el animal, 7 a 1, faltaban 20 metros para que llegaran y se tropieza, va ganando concha, no puede ser Te dejo Si esto no se llama mala suerte, no sé qué es Mañana me voy de la casa Y para colmo, Malpica me hizo meter los 20 mil pesos que le había ganado ayer en las cartas Soy un idiota ¿Me estás oyendo? No Y tú tampoco a mí Parece coladera este pecho Gerardo, doctor La víctima fue asesinada con extrema violencia Fue ultimado con arma de fuego, apuñaladas, amasazos ¿Ustedes creen que por la forma y el tipo de lesiones puede haber más de un asesino? Bueno, menos que haya una persona capaz de disparar un arma, clavar un cuchillo o destrozar el cráneo de una persona Todo al mismo tiempo Buenas ¿Es usted Felipe Santa Cruz Miranda? Me ganaste otra vez, hija Hermanita ¿Qué otro o qué? Pues otro ¿De cuánto? ¿Tienes mucho dinero o qué? De lo que quieras A ver ¿Qué le dijiste a Concha? No te hagas Bueno, pues si no los explicas Dice que me va a dejar, que se va a ir de la casa No le hagas caso Está menopáusica ¿Menopáusica o idiota? Me da lo mismo Pero si se diera cuenta de lo que tiene conmigo Ustedes sí deberían de darse cuenta de que en esta casa ¡Me estás cantando la casa! Le canto a los pastorcitos, solo que se me pegue la gana Si Concha se va, ustedes se van detrás de ella ¿Queda claro? Clarísimo ¿Te queda bonito este color? ¿Quieres jugar? No Ya perdí mucho Hoy Hay tantas cosas que se pueden apostar ¿Qué hubo, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Listo para la acción? Wow Vete a la mierda ¿Qué pasó, mamita? ¿Hay algo de cenar? Ay, mijo Tu tío tiene razón ¿Por qué no te vas a la mierda? No, pues Hazme malas, ¿verdad? Sale Adelante Sí, sí, sí Gracias Doctora Pendiente Morán De las huellas encontradas Solo existe el registro de una persona Jorge López Garrido Alias El Negro Es un delincuente juvenil Pudo haberse tratado solo de un robo Avísale inmediatamente al inspector Montragón Sí, doctora Con permiso Si Concha es un idiota Yo la mato La matamos No le importa dejarnos en la calle Y todavía viene aquel imbécil A restregarnos en la cara Que estamos de arrimadas Y están de arrimadas Pero hasta ahorita No les ha importado mucho, ¿verdad? Bravo Muy bien Ya veo que están siguiendo maravillosamente El ejemplo de Juan Antonio Pues sí Estamos jodidas Hermana, yo sé que es muy difícil Ya, ya, ya Por favor Aquí todas tenemos un techo Me estoy ahogando, Lorena Bueno, a veces hay que ceder un poquito Ay, mira quién lo dice La que abandonó a su marido Sin ni siquiera avisar Ese imbécil me pegaba delante del niño Y hasta decía que no era su hijo Lo mío fue debido a muerte ¿De qué crees que se trata lo mío? Me estoy muriendo allá adentro ¿Jugamos? Bueno Entonces, señor Santa Cruz ¿Reconoce usted a ese sujeto? Sí Juanito Orduña Lo conozco de... Bueno Lo conocía desde hace algunos años Pero dígame ¿El señor Orduña Jugaba con frecuencia? ¿Solía manejar mucho dinero? Lo único que puedo decirle Es que era bien sabido Que en algunas ocasiones Jugaba con un tal... Malpica ¿Malpica? Justino Malpica Creo que tuvieron una diferencia de opinión Por la esposa de Orduña ¿Ah, el señor Orduña estaba casado? Sí Su mujer estaba bien buena ¿Dónde vive, oiga? Creo que por las vías Lo único que decía es que se iba a la casona Inspector Perdón por la interrupción, pero... Es urgente Buenas tardes Buenas Inspector Mario Mondragón Policía Estatal ¿Vive aquí Jorge López Garrido? Sí, pero no está Necesito hacerle unas preguntas, señora Ya le dije que Jorge no está ¿Es su hijo? No Es mi sobrino ¿Y su marido? No está ¿Y a qué horas llega? No sé Inspector Mondragón Negro Marcelo, escóndase Corre, corre, guatapilla Corre, escóndase Buenas tardes ¿Es usted la mamá de Jorge López Garrido? Sí Necesitamos hablar con él Él no está ¿De qué quiere hablar con él? ¡Detente! ¡No te muevas! ¿Qué es lo que pasó? ¡Alerta! ¡Suéltame ahí! ¡Muera las manos arriba! ¡Muérselo! ¡Negro! ¡Muérselo! ¡Muérselo con la pared! ¡No suéltame! ¡Muérselo con la pared! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Negro! ¡Mamá! ¡Negro! ¡No, no, no! ¡No! ¡Negro! ¡Negro! ¡No! ¿Dices que no lo mataste? No ¿Y si no fuiste tú ¿Quién fue? A mí solo me tocó Echarlo al río ¿Y dónde lo encontraron? En la orilla del río Diga una cosa Cuando su cuñado Desapareció más de 24 horas ¿Por qué nadie hizo la denuncia? Porque él a veces Se desaparecía por semanas Y luego volvía como si nada Así era él La única que lo aguantaba Era mi hermana ¿Lo aguantaba? Bueno, él La humillaba y Un día hasta la apostó ¡Concha! ¡Concha! ¿Qué quieres? Juan ¿Qué hace este señor aquí? Mira, malpica Mira De lo que te perdiste Por no creerme Mira qué forro de vieja ¿Ves? ¿Y tú? ¿Qué suerte tienes, mujer? Te iba a apostar Pero este maricón No se animó Perdí, malpica Pero ahora te friegas Órale Mijotito Lleves esto Ándale Lléveselo Órale Ya que no se quiso Llevar a mi vieja Como puede ver El cadáver de su cuñado Presenta Varias puñaladas Un balazo en el hombro Y el cráneo destrozado ¿Quién hizo qué? Él se desapareció Nosotros no supimos Ni a dónde fue Ni con quién fue Adelante Los resultados dactilares De las sospechosas Usted sí sabe Y mucho Ahí consta Que el cadáver de su cuñado Presenta las huellas dactilares De todas ustedes Él nos provocó Nos quería dejar en la calle A todas ¿Qué pasó, concha? Me apostó A mí A mí Me apostó ¿Qué? Si lo mato Al hijo de... ¿Qué haces? Espérate No sé qué haces ¿Qué haces, Lore? Tranquilízate Perdóname, concha Pero esto ya fue como Perdóname, concha Perdóname Perdóname Perdóname, concha Pero yo tengo la culpa Por pedirte que lo aguantaras Ayer ganó 20 mil pesos Y ayer mismo los perdí No, pues si sigue así También se va a echar la casa Y algo tenemos que hacer Lore Lore, tiene razón ¿De qué hablan? De salvarnos Mira Ve lo que encontré el otro día Son las escrituras ¿Te acuerdas que hace como dos años Vino un abogado? Juan Antonio dijo que era Para demandar a Malpica Y la verdad esta Fue otra de sus mentiras, ¿eh? Porque Él puso la casa a su nombre Mira, aquí clarito lo dice Juan Antonio Bordeuña González ¿Dónde las encontraron? ¿Dónde crees? En su colección de amuletos De todos modos Yo ya no puedo hacer nada ¿Cómo de que no? Si tú eres su mujer Si algo le pasara La casa sería tuya No No, no Yo no voy a ir a parar a la cárcel Nadie Nadie va a ir a parar a la cárcel Si hacemos las cosas bien Algo se nos tiene que ocurrir ¿Y? Se le ocurrió a Lorena Ella sabía que yo le gustaba Juan Antonio y Decidimos hacer una fiesta ¡Ey! ¡Ey! Te apuesto Mis zapatos A que no quieres bailar conmigo No No quiero bailar contigo Te apuesto Mi falda A que no quieres bailar conmigo Pues no, no quiero bailar contigo Ay, qué feo Muy mal ¿Quieres apostar más fuerte? ¿Tú me hiciste? Tu anillo Y me quito la blusa Ay Ay, qué feo Me ganó el anillo A ver, ven No, 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 cuñadito, no. Las deudas del juego son deudas de honor, ¿o no? Vuelvo a apostar. Te apuesto mi cadena de oro. Si tú también te desvistes. Yo también. A ver. ¿Qué tal, cuñadito, eh? ¿Ves? Si me lo quité. Bien. Sube la apuesta, cuñadito. Sube la. A ver, ¿qué más quieres apostar? Ya sé. A ver. ¿Qué prenda pones? Sí. Sí. ¿Qué prenda pones? Esa. Pero tú también. ¿Qué vas a apostar, papi? La casa. Él jugaba mucho y estaba apostando durante todo el tiempo. Es evidente que en esos ambientes te matan si no pagas. Entonces, ¿no le extraña que esto pasara? No, no, no. Si su marido se le pierde en la semana y luego regresa borracho, golpeado, apestando a piruja. O todo lleno de sangre porque estuvo apostando en las peleas de perros, de gallos. O porque alguien lo quiso medio matar porque no le pudo pagar en la apuesta. Pues es evidente que a uno no le extrañe que un día aparezca muerto en el río, con la cabeza destrozada, lleno de puñaladas y con balazos. No sé qué me sorprende más. Si el que haya vivido tantos años sin pedir ayuda clínica ni para usted ni para su marido, o el que sepa con tanta claridad que a su marido lo asesinaron apuñaladas, con un tiro en el hombro y la cabeza destrozada sin que yo le haya informado nada todavía. Señor Agarrido, tenemos evidencia de que usted y sus hermanas participaron en el asesinato del señor Orguña. La casa. Va a la casa. Gracias. 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 ¿Y ahora me va a decir que fue en defensa propia? Después de lo que hicimos, puedo decir cualquier cosa, ¿no? Te ganamos, Juanito. Ya tenemos casa, hermanita. Una gana. ¿Salud? 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 ¿A verlo? ¡Oh, Juanito! ¡Oh, Juanito! Ustedes saben, perras, que a un buen apostador como soy yo, a un apostador que siempre cumple con su palabra, se le da una segunda oportunidad. Querían mi casa, ¿no? Pues ya es suya. Nada más que me tienen que dar la revancha, el chance de recuperarla, si yo me muero. La casa es de ustedes. Pero si a una de ustedes les toca la arboleta, las otras dos se joden. Y la casa vuelve a ser mía. Vean que ustedes son unas pirujas, unas perras, unas buitres. Pues yo voy a ser un caballero. Y voy a empezar yo primero. ¡No! A ver, ¿quién sigue? Tú, Marcelita. A ver. Ven acá. Ven. David. Ahí. No. Blincadita. Así. Sigues tú, cuñadita. Vete. A ver. Vete. Ahí. De espaldas. De espaldas. Sigues tú, mi amor. Mi reina. La más inútil. La más llorona. Lo peor que me ha pasado en la vida. Hace mucho tiempo que no me sirves para nada. Ni como mujer. Ni como esposa. No me sirves para nada. ¡No! 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 Solo quedaba usted, señor Eberrido. Odio apostar. Él apostó mi vida. Le costó la suya. ¡Ah! 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 ¡Estúpida! ¡Mártelo! ¡Mártelo! ¡Ah! ¡Mártelo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!